Y pues, Alex Inter... Mira, pues yo creo que ya lo recobró. Es un hombre que no para de trabajar y siempre le va muy bien. Oigan, ¿y qué creen, querido público? ¿Saben qué, babies? Nos encontramos ayer a nada más y a nada menos que Alma Cero a fuera de Televisa. ¿O resulta tú que Verónica del Castillo ya le anda pidiendo perdón? Porque acuérdense que Verónica, esta Alma andaba con este chavo, este... Ay, ¿cómo se llama el exnovio? Que al final del día se lo terminó quitando Verónica y Verónica ya lo mandó a ferir para... ¿Cómo se llama este chavo? De la parra. Algo de la parra. René de la parra, gracias, jovencito. Entonces, este... Que al final del día no fue para ninguna de las dos, pero que Alma Cero en su momento dijo... Yo con Verónica me llevaba muy bien. Y ella sabía de mi relación. Y mira, ahí se vino a meter tú. Entonces Verónica siempre lo... Lo nego, no, no es cierto, no sé qué y no sé cuánto. Y luego decían que Verónica lo mantenía. Y de incluso Alma Cero dijo... Díganle a ese señor que me pague porque le quedó a deber dinero a Alma Cero. Entonces, pues ahí se armó la pelotera, ¿no? No, man es otro... Mane de la parra es otro. Entonces, querido público, ¿qué pasó? Pues resulta que después de esta fricción, ahora Verónica quiere buscar a... A Alma hasta que iba a trabajar con ella. Y le preguntamos a Alma si ella perdonaría a Verónica del Castillo. Es más, ¿trabajaría con Verónica del Castillo? Y esto es lo que pasó. La decisión. ¿Qué te hizo tomar la decisión? Porque yo me acuerdo que no querías como algo tan formal. Pues que encontrar a la persona correcta. Yo creo que ese es. ¿Y qué tan difícil va a ser vivir todos los tiempos para la boda, el trabajo, Alma, la obra? Pues como siempre le hemos hecho haciendo malabares. Claro. Oye, Alma, apenas nos decía Verónica del Castillo que ella en buena onda quería hacer las cosas contigo y hasta un podcast quería hacer contigo. ¿Lo aceptarías? Mira, pues la verdad es que yo no necesito buscar a nadie. Creo que cada quien busca hacer lo que necesita para estar mejor como consigo mismo. Este, pero pues yo ahorita estoy muy ocupada con eso. O sea, si tengo que revivirme. Pero tienes esa capacidad de perdonar, Alma. Ah, no, yo no tengo que perdonar a nadie. Dios que perdone, que es el único que tiene que perdonarnos a todos nosotros que estamos bien locos. ¿Te sentarías con ella a platicar? Ella quiere. Pues mira, yo creo que lo tendría que hacer ella personalmente, no entrarme yo por los medios. Porque muchas veces hacemos eso para traer medios hacia nuestros proyectos. Cuando en realidad no nos surge del corazón. Pero al final las dos se libraron de un alacrán. Dijo que eran comadres del mismo don. No, 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 no. Yo no sé, yo les comadre las invito a que sean les comadres. Y no, creo que todos son personas. Ay, te amo. Gracias por tu tiempo. Sí, no, yo creo que todos son personas. Y a todos. Tenemos que respetar a nuestros maestros. Así sean los que nos confrontan. Hay que respetar a la gente. No hay que usar a la gente para, pues para fingurar. Oye, ¿qué planes tienes para la boda? Ya sabéis. Ay, pues mira, es que hay muchos planes. Van a ser como 20 bodas. Y el anillo, y el anillo, míralo. Ay, vengan a este marijano. Te amamos. Los quiero, gracias. Gracias. Gracias, Alma. Le doy totalmente la razón Alma Cero, eh. Y eso que me cae muy bien Verónica. Pero, pues cuando tú quieres reconciliarte con alguien, no andas hablándolo a los medios. Eso es en un mensaje privado. Oye, Alma, fíjate que reconozco, la regué. Me gustaría ver si nos viéramos para platicar. Claro, Alma nada tonta. Dice, no, pues quiere, quiere, lo va a hacer frente a los medios para convocar y tener cuadro y tener, este, estar en vigente. Tiene toda la razón este Alma Cero. Yo creo que cuando tú vas a hacer un acto de buscar a alguien, es meramente personal. Es en cuatro paredes, es en una intimidad, en un cafecito, ahí platican y ahí se arreglan. Pero andar y alardeando de que, ay, ya vamos a perdonarnos y que sepan los medios. Eso está muy, muy mal, la verdad. Y mira, pues no sería la primera vez que Verón estaría figurando. Acuérdense con lo de la muerte de Rebeca Jones, que ahí le puso también un mensaje. Si es que hubieras tomado mi terapia. No, pues se la acabaron a la comadre. Entonces, pues no, por figurar, no, no. A veces te puedes, este, ganar muchos enemigos. Y me encanta que Alma Cero, pues lo dice muy bien. Y ella, pues no le interesa ni siquiera tener las cejas. Así que, bueno, ahí está.